Adiós muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos clientes Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me voy y me resisto, contra el destino nadie la atalla Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que anteriores disfruté Cerquita de mi madre santa viejita y de mi nubecita que tanto idolatré Se acuerdan que hermosa, más linda que una diosa y que río yo de amor le di mi corazón Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto se la llevó Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista Y estoy acostumbrado, su ley es respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Llevándose a mi madre y a mi herida también Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida Por la barra querida que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos mi adiós postrero Les doy con toda mi alma mi bendición Adiós muchachos compañeros de mi vida Barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos ya me uní y me resigno Contra el destino nadie la talla Sé terminar para mí toda la faz Mi cuerpo enfermo no resiste más Adiós muchachos